al fin. Bueno, me alegro, les dimos el gusto, chicas, lo logramos. Bueno, vamos a desandar un poquito, todo el mundo habla de Estefi Berardi. Lo logró, ella es lo que quería, que la levanten los portales, que hablamos de ella, pero otro, lo digo esto serio, ni en chiste. Digo, ya lo hablamos ayer, le metió un juicio a la pobre Sofía Aldra y la ex de Fedeval. Obviamente Sofía desconoce los chats porque sabés que nadie está obligado a declarar en su contra, el abogado le va a haber dicho lo desconocés. No está obligada a decir la verdad. No, porque esto es así la treta del abogado, que es lógica. Si la otra la acusa por decir que los chats los puso ella, ella dice, yo los desconozco, no los puse, le traslada a Berardi la carga de la prueba y ella tiene que probar y demostrar que ella es la que pasó los chats. Por eso me llaman a mí. O casualidad, yo laburo de periodista y a mí la libre expresión, la constitución me ampara, yo no tengo por qué contar de dónde saqué los chats. En la justicia, yo lo puedo decir acá en la tela donde se me cante, quien me los dio, pero en la justicia no tengo por qué decirlo. Y además, lo gracioso es que los chats de Berardi, yo no los mostré. Nunca. Ella debería citar a Tauro, pero parece ser que como el abogado de Berardi y el abogado de Tauro es la misma persona, no quieren joder a Tauro. No resiste el menor análisis. Pero todo es una paparruchada hermosa y además, como viste, los abogados de Berardi son Burlando y Leguizamón, que estarían enfrentados con mi abogada, Elvita Marcovecchio, porque Elvita se fue lo de Burlando y Burlando le agarró un ataque. También por ahí vendría por ese lado, que a mí me chupó un revenendo huevo. Elvita también, porque lo que pasó anoche, si Berardi quiere hacer una demanda seria, decir que ella se siente violentada en su intimidad, que puede ser que se sienta violentada, aparte de una denuncia falsa diciendo que los chatos falsos ella debería aprobarlo, que tampoco lo está aprobando. En vez de enojarse con Fedeval, que por ahí fue el que no cerró la sesión, ¿no? El que no cerró la sesión, ¿no? Y ahora que lo nombraste te voy a contar dos cosas más de Fedeval que son, pero muy potentes, para que la conozcan a Estefi Berardi. Si ella está haciendo esto y dice que se sintió agraviada en su intimidad, que la entiendo por ahí, que se publique en sus chats, es una cagada, es horrible vos podés frenar esa situación o decir, mira, es hasta acá, no me gusta, la entiendo. Pero, si vos haces todo ese showcito patético, se llevó un mate que ella nunca tomó mate en el estudio, se fue caminando, se metió en el baño, se sentó en el camarín, se sacaba selfies, o sea, me dio vergüenza ajena real. Sí, sí. Pues si vos querés hablar de intimidad, de violencia de género, de cuernos, de infidelidad, no te querés re-victimizar, no haces todo eso. No, al cual. Y si lo haces loca, hacelo bien. Parate cualpampita, pisa fuerte, camina duro, posá y agarrá el mate, revoleá, grita, llora, no sé. Oye, pero ni siquiera para hacer show sirve, hoy sí, todo el mundo hablando, hoy sí está llamando a todos los periodistas para decir, no, esto no es así, ustedes se equivocan. Te digo una, lo metió en la causa de testigo a Fedeval sin el consentimiento de Fedeval. Está puesto, viste que vos tenés que declarar testigos cuando pasa esto. Ella pretendía que Fedeval declare en contra de Sofía, su ex pareja. Ahora que se enteró, Fedeval se enteró porque se filtró, se recontracalentó, la llamó y ella se lo niega a muerte. Porque es una mitómana. Claro, es imposible tener una comportamiento. Y te digo otra, la semana pasada que ella estaba desesperada, hace tres meses que está subiendo TikToks y bailando todo el tiempo en los Cortes de Lama, a ver si alguien la llama para ir bailando, que se ve que nadie la miró. Le ofreció a Fedeval de ir bailando juntos. O sea, te molestan los chats, no querés que piensen que garchás con Fedeval, la enjuicias a la novia, me enjuicias a mí que no tengo nada que ver porque los chats no los mostré y también querés bailar con Fedeval. ¿Qué va a ser la primera pregunta que Marcelo les haga a los dos si van al piso del bailando? Garcharon los chats, te tatuaste el nombre de Stefi, porque aparte le decía me encanta tu carita de placer en el espejo. Carita de placer, o sea, a ver, ¿qué es lo primero? Le gusta, tiene un morbo esta piba, como no tiene contenido y ayer no podía sostener un diálogo, pues Marisa, vale, y le dijo, flaca, quedate acá y contanos qué te pasó por la cabeza. Uno cuando hace algo, viste, se hace cargo. Le ofreció a él ir al bailando. Decí que él, dentro de su locura, tiene dos dedos de frente y le dijo que no. Claro. Y hoy cuando se enteró, porque se enteró hoy Fede, de que esta chica lo había puesto de testigo, yo si te meto en un juicio, te tengo que pedir... Sí, sí, che, estoy con un juicio. Claro, no te meten la gente de testigo. Yo siempre digo que sí, cuando me piden, vos le pedís, por ejemplo, yo el año pasado a Conrial, yo le pedí a Ángel, le pedí a Mariana Abrey, a pobre Mariana cuando empezó a trabajar Conrial, y le dije, quedate tranquila que te saco, pues soy tan boluda de pretender que vaya a declarar a favor mío, que está laburando. Pero ella fue y lo metió sin el consentimiento. Es que ella que creía que Fede se iba a sentar, iba a decir, bueno, voy a declarar en contra de Sofía, que es una locura. Lo peor es que cuando está escrito, yo voy a conseguir el papel donde está Fede, vale el nombre, porque a mí me leyeron toda la causa, y ella le dice que no, que es mentira. Es imposible hablar con una persona que no dice la verdad. Yo creo que igual, lo de ayer, si estaba el juez o la mujer del juez, por ahí Miralam, esto no le convino mucho, no le ayudó mucho en la causa, porque se dan cuenta que es una nena que está jugando y buscando fama. Sí, es poco serio. Es poco serio. Aparte, como decía, pasan tantas cosas. Se victimiza mucho y aparte estaba pensando, vos nunca la vendiste. No, no. Porque eso es de buena compañera también, porque ella te ha hecho varias. No, ella desde el año pasado que me está buscando. Yo tengo un tema, yo soy muy reaccionaria y tengo más carácter que ella, soy más grande, soy bastante más que ella. Entonces, claro, cuando ella me busca, me busca, yo contesto mal y se me nota el enojo. Pero yo nunca la busqué, nunca hablé de ella. Ella desde el año pasado que entró como a chusearme. Alguien me dijo que le dijeron, anda por ahí, te haces famosa. Claro, viste, pues yo soy fácil. Como decía mamá el otro día, tengo que pelear de mi altura para arriba. Basta atender a nadie, porque las hago famosas al pedo, ¿me entiendes? Tal cual. Y hay gente que te dice, ay, no te da pena que es una nena. Tiene 34 años. Yo a los 34 años tenía dos hijos, estaba casada. Una criatura es una chica de 15, que no la podés maltratar ni decirle nada. Pero tiene 34 años, que se haga cargo de lo que hace. No, igual si te confrontaba o sea. No, es que aparte ella se peleó con Andrea, con Fernanda Iglesias, conmigo. Se peleó con Pia Show, que con Pia... Así es muy difícil pelearse con Pia. Claro, a todo el mundo autoreaba y a todas nos trataba de viejas. Porque cuando se las ve negras te dice, ay, no, vos porque sos grande. La verdad que a mí yo no tengo un tema con la edad, al contrario. Lo llevo muy bien de la edad y la digo, voy con cara lavada a todos lados. Soy madre de una nena de 20. Además, ¿qué planea, morirse a los 30? Porque todo el mundo llega a eso. No, es que aparte no tiene recursos. La edad no es un valor, chicos. O sea, realmente la juventud... Ni valor ni ni valor. No, la juventud no es un valor. Vos hoy tenés 28, pero dentro de 10 años vas a tener 38. Y lo bueno es que la vida continúe. El valor es ir creciendo, ir evolucionando y tener contenido. Exacto, realmente. La coacidad. Y si discutimos hoy, vos y yo al aire, porque estamos en desacuerdo. Y hay un contraproducto. Vos me decís tu idea, yo te digo la mía. Vamos, vamos, yo siempre quiero ganar. Voy, voy, voy. Bueno, después que el televidente o el oyente elija quién tenía razón. Ella no puede y ahí te... Ay, me tratás mal, me dijiste. No, no, te estoy hablando, contéstame. Es un debate. No dar paz y no terminás en un rama de cositas. Igual lo que hizo ayer a mí me dio vergüenza ajena. Fue muy, muy... Fue, te digo, como momento televisivo, yo me paré delante de la tele y no podía dejar de mirar porque era bizarro totalmente. Pero la sensación que te daba ella era de vergüenza ajena. A mí me dio vergüenza ajena cuando la vi con el mate que lo agarró, que caminaba despacito y esperaba que la cámara la siga. Porque vos tenés que ir tediosa y que todos te corran. Ella fue como dándole tiempo al de los cables que la sigan.